Sin duda, tú lo has dicho. Y bueno, muchos esfuerzos como los que hacen los chicos, nuestros jóvenes de DACA. Muchos de ellos, Mirka, ya han recibido la ayuda, los fondos de ayuda del gobierno para el coronavirus. Pero como no todos ellos califican, pues eso complica la situación y advierten a los expertos que pueden ser fácilmente víctimas de estafadores. Vamos con Ulises Juárez en Arizona que nos explica de qué manera. Mis padres son indocumentados, a ellos no son elegibles para este cheque. Oscar Hernández, de 23 años, es uno de los miles de Dreamers que, gracias a que cuenta con un seguro social válido, es elegible para recibir parte de la ayuda del estímulo económico otorgado por el gobierno. Fue a la universidad, me rodeé, ahora yo soy maestro. Pues tengo la oportunidad que aún sigo empleado y aún me están pagando, pero sé que no todos los recipientes de DACA es el mismo caso. Así como muchos otros inmigrantes, sus padres no cuentan con un estatus legal. Él asegura va a ayudar a su familia. Yo creo que mi plan es en realidad apoyar a mis padres con ese dinero. Y hay muchas personas como mis padres que ya van casi todo un mes, que no están empleados. Pues lo más seguro es que utilizar el dinero para renta o lo que se necesite. Aunque muchos Dreamers ya han confirmado que recibieron estos fondos, cientos todavía siguen en la espera. Algo que activistas y abogados de inmigración advierten los hace blanco perfecto de estafadores. Hay que tener mucho cuidado. He escuchado de gente que está ofreciendo hacer declaraciones simples de impuestos para aquellos Dreamers que no hicieron taxes y no funciona. Si usted hace una declaración de impuesto simple, cuando usted ha sido dependiente de otro adulto, de otra persona, igual no va a recibir el cheque de estímulo económico. La necesidad y la desesperación, uno quiere pagar 100, 200, 300 dólares para que le den los 1,200. Y es que no todos los Dreamers calificarán para el estímulo a pesar de contar con un seguro social. Tenemos la situación de los Dreamers que pueden ser mayores de edad, pero que todavía son estudiantes universitarios y que por ganar menos de 12,200 dólares, entonces los padres los pueden usar como dependientes en sus taxes. Es preferible irnos por el lado de la cautela y buscar información en la página del IRS y IRS.gov. Y la abogada también les recomienda a los Dreamers que renueven su permiso de trabajo lo antes posible, pues aún no se desconoce, desconocemos, no sabemos, la decisión de la Corte Suprema con respecto a Daca Mirka. Daca Mirka